Mamá te vino a visitar, ¿sí? Mandar un beso, ahí está, mirá, ahí mamá. Fuerte el aplauso para la mamá también que vino. Estudia, trabaja, ¿qué hace usted? Estudio. Estudia, muy bien, muy bien. ¿Y en qué estudia, mi amor? ¿A qué escuela va? ¿Qué clase? Estoy en segundo y voy a la escuela tres. Ah, muy bien, muy bien. Bien el aplauso para ella que está en segundo. Bueno, que te pregunte si te gusta cantar sería tan, tan, tan elocuente porque vos por algo estás acá, ¿sí? Y qué linda maquillada y qué linda peinada, mirá para que te enfoquen las cámaras ahí, mirá qué linda que está. Bueno, no sé si Pipo, alguno lo tomó. Bueno, ¿qué nos va a cantar, mi amor? Mamá mía. Mamá mía, una y... ¿esa? Ah, me encantó, le va a poner toda la fuerza, todas las ganas. Bueno, te doy un beso de buena suerte. ¿Está pronta? Sí. Señoras y señores, aplausos para recibir. Venga más cerquita, aquí está, tiene ocho años, se llama Eliana Zagarías. ¡Vamos, maestro! Yo por ti me engañé, hace tiempo lo sé. Y ya lo decidí, ahora te dejaré. ¡Vamos, maestro. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Y ya lo decidí, ahora te dejaré. Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo evadirte Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo decidirte Tú que me has provocado, luego me has rechazado Porque te sigo queriendo Mamá mía, ya lo decidí, porque te sigo queriendo Yo por ti me engañé, hace tiempo lo sé Ya lo decidí, ahora te dejaré Ya me quedé, cuando me quedé Vivo tanto esta gran pasión, que me quema el corazón Si me estoy haciendo tanto placer, ya se cayó el desmanecer Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo evadirte Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo decidirte Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo decidirte Cómo evadirte, mamá mía, que hay otra vez, no sé cómo resistirte. Nunca he provocado, luego me he rechazado, porque te digo que sí, mamá mía, ya lo decidí, porque te digo que sí. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡El aplauso, mamá mía, mamá mía! ¡Qué lindo, mi amor! Gracias. ¿Te sintió bien? Sí. ¿Sí? ¿Disfrutó? Sí. ¿Está pronta para recibir la devolución del jurado? Sí. Muy bien, adelante, señores del jurado. Karina Olivera, mirá, te va a hablar Karina, mirá que Karina habla poco, mirá que para que Karina hable. ¡Guau! Bueno, Karina. Buenas noches. Vamos a esperar que le den el audio y enseguida escuchamos. Siempre estas cosas pasan en televisión en vivo, es así. Un abrazo grande para Aníbal y fuerte el aplauso para Aníbal, que es músico, pero también sonidista. Fuerte el aplauso para Aníbal, que lo tenemos ahí. Grande Aníbal, el number one. Ahora sí, adelante, mi amiga. Buenas noches, buenas noches al público también. Y a Francesca también. ¡Hola, Francesca! Bueno, Eliana, realmente divina, sos muy simpática, nos encantó a todos cómo cantaste. Aparte, el look también, muy lindo. Se nota que tenés buen oído. Bueno, la verdad que afinás bien también. Esperemos que sigas cantando porque lo haces muy bien. Y el público aplaude, claro, porque es positivo. Lo que te dijo Karina es positivo. Daniel, la repito. Eliana, tu mamá ahí emocionaba todo el tiempo, ¿no? Se le caían las babas a mamá, ¿no? Solo las babas, las lágrimas, todo se le caía. Todo se le caía a mamá. Un aplauso para mamá entonces y también para la familia que apoya, que esto es importantísimo. Sí, qué lindo como la mirabas a ella también, ¿eh? Esa conexión que había entre ustedes mientras cantaba Eliana es maravillosa. Cantaste hermoso, Eliana. Tenés una vida espectacular, ¿sí? Afinaste hermoso. Tenés un futuro maravilloso. Y sé que mamá te va a apoyar, tu familia te va a apoyar también, ¿sí? Así que dale con todo. Aparte, sos hermosa, Eliana. Sí, con ocho añitos, que te animes, que te pares ahí arriba. Es una edad preciosa para empezar en esto que es hermoso. Te va a brindar muchísimas alegrías. Capaz que alguna tristeza también por ahí, ¿sí? Pero siempre fortalecete, fortalecete, porque te va a dar cosas maravillosas la música, ¿sí? En toda tu vida, toda tu vida, ¿sí? Dale, dale para adelante que necesite hermoso. De evolución de Daniela, de repente, de jurado, de Daniela Rivera, quienes han hablado, mi amor. Va a venir la secretaria a buscarte. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Antonera. Muy bien. Realmente estamos tanto ustedes del otro lado como nosotros aquí vivenciando y siendo de a poco con todos ustedes disfrutando y sufriendo también con quienes son la familia, con quienes son los participantes. Hay que seguir, hay que seguir viendo y hay que seguir disfrutando. Aquí, señoras y señores, vamos a presentarles el siguiente concursante. Se llama Gonzalo Abecheira. Tiene 40 años, aunque no los aparenta. Aquí está con nosotros. ¡Adelante, Gonzalo! Bien, acompañado. Bien. Vamos, Gonzalo. Primera cosa, me mataste. No tengo 40 todavía. No, es culpa de Paola. Culpa de Paola. Mal ahí, mal ahí. ¿Qué tenés? ¿32? ¿33? ¿24? ¿4? ¿4? ¿4? Venga más acá, mi amigo. Venga más acá, que siempre tenemos que manejarnos con el tema de las cámaras. Bueno, mucha gente conocida. Un saludo para Rodrigo, para toda la gente acá que han venido también a acompañar a su familia, cantantes, novias, esposas, qué sé yo. Bueno, ¿usted ha venido acompañado, mi amigo? Está bueno. Sí, sí, sí. Se puede mandar saludos si quiere, ¿eh? Mande a quien quiera. Aprovechando el tiempo. Y no sé, por ahí, a María. A papá y a mamá. ¿A María? A mi hija, Manuela, que la amo. Manuela, ¿dónde está Manuela? ¡Que levante la mano, Manuela! No, no, mucho. ¡Aplaudan, Manuela! Dos compañeras. Unas compañeras de laburo ahí atrás. Fabián. Estefany, Melina. Está, se terminó. Ahí una que se me escondió allá atrás, Fabiana. Está bien. Mirá qué cara de bandidas que tienen las compañeras. Bien, qué pintacha, viejo, ¿eh? Está todo pronto, está todo listo. ¿Qué nos va a cantar? No me doy por vencido. Eso nunca. Nunca, no más. No me doy por vencido. Temazo, ¿eh? Temazo. Bueno, ¿está pronto, está listo? Vamos a ver qué sale. Vamos arriba. Con el aplauso del público presente aquí en Cantando por Cantar. ¡Vamos, maestro! Me quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes si me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido. Mis sospechas cuando te lo pregunto. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera. Que reciba su perfume hasta traer la primavera. Que me enseñe lo que no aprendí de la vida. Que brilla más cada día. Porque estoy a un solo paso de ganarte la alegría. Porque el corazón levanta una tormenta apurecida. Desde aquel momento en que te vi. No me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio con de demasiadas palabras. No me detengo. Pase lo que pase, seguiré. Yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. Gonzalo de Zegra, muy bien, muy bien. ¿Cuánto romanticismo? Los nervios me jugaron a mala pasada. Nadie notó nada. No se notó, ¿no? Yo traté de disimular, además no puse cara de nada. Yo lo disimulé. Profesional total. Nada, por su poder. Muy bien. Lo que no se pudo disimular fue la cara de romántico que tenían las mujeres. Yo no me doy por vencido. Eso está bueno, eso está bueno. Nunca se ve por vencido. Vamos adelante con el señor Akinelio. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todo el público, a la gente que viene a la teleplatea. Tal cual, tal cual. Muy bien dicho. A la teleplatea. Vamos más acá. ¿Más acá? Al igual que nos puede haber pasado a cualquiera de nosotros aquí en este escenario en la teleplatea cuando era de la radioplatea, en aquel tiempo era la radioplatea de Radio Cultural, hoy es la teleplatea, es probable que cuando se sube a un escenario por un solo tema hay cosas que quedan pendientes de hacer. Se ha notado tanto en Valentín como en Gonzalo, faltó la previa, el calentamiento previo. Entonces, cuando uno empieza con todo un repertorio por delante es distinto, porque uno empieza por los temas que quedan más cómodos y más suaves y después va subiendo de nivel y va subiendo. Se le ha notado a Gonzalo que sobre el final del tema recién estaba agarrando a calentar la garganta, a calentar la voz, a templar la voz para llegar bien a los tonos, para llegar justo a los tonos. Unos detallecitos entonces de apinación han costado un poco los agudos. Se notó un poquito, lo percibimos entre todos y lo comentamos, un poco más de familiarización con esta pista para poder llevarlo bien a cabo. De todos modos, más allá de lo que pueda parecer negativo en esta crítica, es justamente lo que te está faltando. Todo lo demás ya lo tenés, te estamos diciendo lo que falta y te estamos repitiendo el título de la canción. No te des por vencido. Adelante. ¡Qué filósofo! Digo al contrario, yo les agradezco muchísimo porque yo estoy acá para aprender, por supuesto. Y bueno, la verdad es una linda oportunidad desde estar allá arriba, desde el maquillaje, conversar con Charles, la verdad nos trataron bárbaros. Que casi nada conversamos. No, no, casi nada. Le damos a la parla. Y está bueno, está bueno. Lo pasaste bien, lo pasaste bien. Espectacular. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Gracias a nuestro partido. Mirá, acá tiene la secre. Gracias, eh. Buenísimo. Señoras y señores, recuerden siempre Canal 4 los domingos a las 20 horas. Aquí estamos encantando por cantar. ¡Pausa! Y ya volvemos. ¡Vale! Desde Montevideo, usted embarca todo tipo de mercadería por Nassasi 900 y llega a salto a las 7 de la mañana. Reparto diario de encomienda. Transportes Berro, transporta su carga con rapidez y seguridad dentro del país y todo el Mercosur. Ruta 3, kilómetro 494, teléfonos 33915 y 29650. Hay un lugar donde los sonidos crean música y los colores llenan los espacios. Desfruta del mejor sonido. Vivi la música. Vice Electrónica. Ahora es fácil realizar tus sueños con Ferretería y Barraca a la Esquina. Electricidad, herramientas, sanitaria, herramientas eléctricas, cerámicas y todo para la construcción. Ferretería y Barraca a la Esquina. José Pedro Varela, 1780, teléfono 473-36-984. O rincón 269, teléfono 473-27500. Nueva Ford Ranger. Doble cabina, 2.5, nafta, XLT, 4x2, climatizador automático Bisona, bloqueo central de puertas, airbag, frenos ABS, llantas de aliación. Conózcala en nuestro concesionario Ford a un precio excelente en Wilson Olivera Automóviles. Barbieri Yosimani. Elmer Aprant. Servicio oficial Toyota y Suzuki. Línea de repuestos para todas las marcas al mejor precio de plaza. Y el sistema de inyección diésel y nafta. Líderes a nivel país con sistema computarizado. Un taller modelo al servicio de sus clientes. Gobernador de Viana, 260. Teléfonos 473-3451 y 473-42761. Rentacar Daimán.